Mañana con 14 minutos en la cárcel de Tulcán, en Carchi, el gobierno inició el primer censo penitenciario de los centros de privación de libertad a nivel nacional. Con la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos y otras autoridades nacionales, los reclusos pasaron uno a uno, dando a conocer la realidad social que vive. En el Centro de Rehabilitación de Tulcán, que cuenta con 860 PPLs, inició el primer censo penitenciario del país. Este proceso se lo efectuará en las 36 prisiones del Ecuador, donde actualmente están recluidas más de 32 mil personas. Un eje principal es saber las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, su nivel de educación. En este centro, por estar en frontera, la mayor parte de población carcelaria es extranjera, con un alto porcentaje de detenidos por tráfico de sustancias estupefacientes. El 72% son extranjeros de nacionalidades venezolana y colombiana. La infraestructura del actual centro no brinda las condiciones necesarias para la permanencia de más de los 800 ciudadanos, cuando la capacidad es solo de 300. Además, la ubicación en el centro de la ciudad ha permitido la evasión de varios internos. Hay un hacinamiento, efectivamente, para esto se le ha solicitado al señor ministro del Interior la reubicación de este centro penitenciario aquí en la provincia de Alcarchi. Para que mejoren así su situación y la situación de las familias. Los privados de libertad agradecen la intervención de las autoridades y solicitan la implementación de las políticas públicas que logren estabilizar la permanencia en estos sitios. Para los que nos dedicamos a los estudios, eso nos faltaría lo que es un buen internet, lo que son los equipos de comunicación como computadores, y eso es todo lo que es educación. Tratar como seres humanos a las personas preferidas, no por que estamos privados de libertad, tratarnos de maneras como abandono. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.